Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, 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 buen día. Mi vida en el campo es normal, como la de algunos chicos que viven acá en Lileo. Aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro. Nos levantamos, desayunamos, ensillamos los caballos y después largamos las ovejas, las sacamos del corral y las llevamos para el alto, que coma, con sus corderitos. Durante todo el día tiene que quedárselas cuidando y si quiere comer algo se tiene que venir a la casa. Volvemos a la casa, hacemos la comida y a la tarde vamos para el alto a rodear. Después va a haberlas de vuelta porque puede haber alguna chiva pariendo. Por ahí las ovejas dejan sus corderitos y hay que estar atentos. Después, cuando ya llega la tarde, hay que llevarlas para la casa y ahí, si quiere, las puede ir contando, a ver si están todas. Después las echa el corral y listo. Yo, empezando, tengo chivas, ovejas y vacas. Para la verana, tardar en llegar es como dos horas porque hay que ir más despacio. Donde hay ríos hay que cruzar. Si va y acaba, no tarda más. Pero si va en vehículo, tarda menos. La veranada es donde vamos en diciembre, más o menos. Nos vamos para arriba, que queda por allá lejos. Nos vamos con los animales, allá los cuidamos un tiempo y después bajamos. Porque acá es como que ya se termina el pasto y en la veranada hay. Entonces, cuando volvemos a la veranada, acá ya hay pasto. La veranada sería buena, todo. No es como acá, es más frío. Allá, digamos, cuidamos a los animales. Se llevan para el alto. Llegamos a las cordilleras, a los cajones, que les llamamos nosotros. En la mañana, cuando se levanta uno, porque en la casa no es como la veranada. En la casa toma té. En cambio, en la veranada, si a la mañana ordeña un ternero, puede tomar leche con ñaco o mate de leche. Preparamos el mate, le sacamos leche a las vacas y le echamos ahí. El ñaco es el trigo. Se compra el trigo, se agarra, qué sé yo, una lata y hace fuego. Y ahí lo va tostando, lo mueve así y ahí se va tostando. Cuando esté viento estadito, lo saque, lo pone en una fuente y ahí tiene que dejarlo enfriar. Cuando ya está frío, tiene que ir a buscar el molinillo, lo instala el molinillo y ahí lo va moliendo. Tiene que quedar bien chiquitito. Y después ya se prepara. Para preparar el ñaco así, usted tiene el ñaco. Los que toman ya con cerveza chupilca, le dicen, comen, le ponen cerveza, le ponen. Echan en un jarro grande, le ponen el ñaco y le echan cerveza. Nosotros, los más chicos, vamos y le echamos agua en el jarro. Bueno, en la veranada hacemos las tortas de rescoldo. Una masa así, la ponen la ceniza y las empieza a dar vuelta y hasta que se cocinen. Y ahí las pone para comer. Y después, tortas fritas también. Ya tenemos una cocinita y tenemos dos casas. Una es la cocina y otra son las piezas. Y nosotros en las piezas para dormir, tiramos así, armamos la montura y nos acostamos, llevamos unas pilchas y en la cocina tenemos que hacer fuego así. Tenemos tipo una pilquita nosotros, pilquita. Y ahí hacemos fuego, nosotros ponemos la pava. Una pilca es donde se van poniendo piedras arriba de la otra, pero tienen que quedar bien firmes. Y ya cuando estás alto hay que vaya derechito. Y así se hace la pilca. La veranada está en un paso llamado Butamallín. Yo no tengo veranada, mi abuelo tiene veranada. Este tiempo ya es para irse para la veranada, porque cuando está el frío ya los animales se pueden morir con el frío. Y entonces se bajan antes del invierno y suben ahora en primavera o en el verano. A fines de diciembre hay que llevar los animales también, porque en esa fecha ya están los pastos buenos, está todo verde. A fines de diciembre vamos arriendo para arriba, se va a caballo. Y uno se va en camioneta para arriba y allá arriba espera. Si los animales se van muy lejos hay que ir, traerlo. Así, ensillar el caballo y traerlo. Yo voy a contar con ese sitio caballo. Después el pelero, después los bandines, después la carona. La carona, después yo no le pongo, porque tengo botura así, ya le pongo la botura. Después los bastos, después los bastos a la penderas. Arriba los bastos a la penderas, después la encimera y después el pillón. Después le pongo el ferro caballo y salgo. Las carreras, leyendas y alegrías, cosas que has de llevar en tu corazón. Allá hay pasturas. Hay campos, grandísimos. Después en la noche, todo lo normal de una casa. Ahí nuestros abuelos de antes hicieron unas casas para dormir. Y los que no entran ahí, duermen en carpas. Cuando nieva y esas partes, se queda allá. Pero ya después, pasándose seis meses, uno se viene. Cuando ya ve que el pasto está mal o todas esas cosas, se viene. Se viene a la invernada, que es donde estamos ahora. Uno de los peligros es también el río. Porque un animal se cae y lo lleva al río. Otro son los pumas, así. Se los comen. Zorro, hay un ojo de mar, le dicen. Le dicen ojo de mar. Porque es un pozo hondo y el agua esa viene del mar. Así es salada. Y también un peligro que no es para los animales, pero es para nosotros. Hay una barra con piedra suelta, que con un terremoto se puede llegar a caer todo. Todo puede llegar a caerse y es un peligro que corremos nosotros también. Lo que más me gusta es la granada, andar de a caballo, bañarme, pescar, cuidar las chivas y eso. Lo que más me gusta es el paisaje. Porque donde estamos nosotros hay arroyos y hay saltillos y es re lindo las vegas, sí. Una vega es donde hay pasto, que está bien largo el pasto. Y acá le dicen vega, pero capaz que en otra parte le dicen el pasto. La fiesta de la Virgen se hace el 26 de enero creo. Está la verana y más arriba hay como un puesto. Ahí está la Virgen del Carmen. Va la gente así, algunos cantan para la Virgen y hacen cosas así también. Después en la noche baile. También ahí está la división entre el hito, se llama la división entre Argentina y Chile. Soy un latido en la tierra, tal vez un pájaro, un alma. Acá la vida de los chicos del campo es linda, es buena. Se levantan, desayunan y después se van a soltar las chivas, las andan cuidando. Pueden agrandar unos caballos y no es ruidoso acá ni en la ciudad, hace un montón de ruido. Y no pasa en muchos vehículos. En la ciudad un chico puede saber más de tecnología, así cosas así. Acá en el campo más de cuidar así animales. Digamos en una ciudad grande de Buenos Aires, no hay mucha tierra como acá. Que acá se levanta un viento y ya empieza con tierra. Nosotros acá plantamos, hacemos todo eso. Para mí es mejor la vida del campo. Que en el campo hay animales y entonces en la ciudad no hay, no es como el campo que en la ciudad no hay espacio para tener campo. Pueden estar los edificios. Puedes andar a caballo, en la ciudad no. La ciudad es ruidosa. Pasan muchas autas acá, ¿no? Porque es tranquilo. Nadie te roba porque la ciudad ya no se puede vivir. Allá hay de esas calicitas, de esas rodantes, hay videojuegos, todo. A nosotros acá tenemos juegos normales. La mancha, la escondida, fútbol, andar a caballo, eso. O andar a caballo, pues a todos los chicos les gusta andar a caballo. A la pelota. Y andar de caballo y eso. Y andar en bici. La escuela es buena porque acá nos enseñan mucho a respetar, a compartir, todas esas cosas. La escuela es linda, digo. Tenemos una huerta, tenemos frutales, bueno ahí tenemos el parquecito y la escuela, el comedor, el aula. Porque para mí la escuela es algo que necesitamos porque cuando uno no tiene la escuela no tiene nada. Porque hoy en día sin la escuela no hay trabajo. Porque sin la escuela no sería nada. No podríamos lograr lo que queremos. Que aprendemos de los maestros y por ahí algunas veces ellos aprenden de nosotros. De los chicos he aprendido mucho, por ejemplo, el trabajo cooperativo, el grupo, el formar un grupo, el cuidarlo, el ser solidario uno con los otros. Tratamos de potenciarnos cuando uno se debilita, bueno, ayudarlo para que vuelva a funcionar, ¿no? Es como más o menos como el vuelo de los gansos. Entonces, bueno, uno aprende mucho de ellos. Aprende de su observación. Observación, por ejemplo, el poder de observación que tienen son muy observadores. Es una de las virtudes que tienen ellos. Dar clase en la escuela de Lileo es un privilegio debido a la calidad humana que tienen los chicos. Su formación, sus valores. Son chicos sanos, son chicos que no están contaminados por los medios de comunicación y por todos los vicios que tiene la sociedad moderna. Mi sueño sería estudiar, hacer la secundaria y de ahí decidir qué hacer. Cuando sea grande y quiera ser enfermera, porque es lindo, me gusta. Además, tengo un montón de familiares que son enfermeras. Bueno, mi deseo es ser guardafán. Ser más grande. Estudiar de guardafán. Terminar el secundario y seguir la carrera. Hasta ahora no he pensado mucho en qué voy a hacer. No he pensado mucho. Todavía. Me gustaría tener una veraná y un montón de animales. Y el deseo con respecto a los chicos es verlos triunfar. Más allá de la carrera que puedan seguir estudiando o no. Lograr o ver que ellos triunfan, que logran sus objetivos, que pueden ser felices y que lo que se propongan lo consigan. Y, bueno, pueden triunfar en la vida, digamos. Eso sería lo más emocionante. Cuando uno ve a un chico que triunfa, que le va bien, que puede concretar sus deseos, sus sueños anhelados, es lo que hace feliz al docente. Saber que uno ha formado parte o ha sido un granito de arena en ese proceso que él ha vivido. Lo que calles es la ciencia del dolor. Y cuando te miro, quedas callada. No dice nada. ¿Qué debo hacer? Chulo. 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 Necesito apuntar un camino que llegue a tu alma Para darte las flores más bellas que en mi jardín Y beber de tus labios a inventar que vierte tu boca Un silencio parece que primeras son las cumbres Y la nieve que está acumulada por la eternidad